Hola, hoy vamos a estar preparando una rica barbecue de lulo. Vamos a estar utilizando un pocillo de agua y un lulo. En nuestra licuadora procedemos a agregar el pocillo de agua y la pulpa de lulo. Agregamos toda la pulpa de lulo y esto procedemos a llevarlo a licuar. Luego de que esto está muy bien licuado, procedemos a colarlo en cualquier recipiente. Yo lo colé directamente en el sartén que voy a estar utilizando. Luego procedemos a agregar una cuchara pequeña de especias. Media cucharadita pequeña de sal. Y dos cucharitas de mostaza. También procedemos a agregar dos cucharas de miel. Luego procedemos a agregar dos cucharas de pasta de tomate. También agregamos dos cucharas de vinagre balsámico. Y luego agregamos dos cucharadas de vinagre blanco. Luego procedemos a llevar nuestra sartén a la estufa a fuego medio y procedemos a mezclar. Mezclamos y luego procedemos a agregarle tres cucharadas de azúcar morena o azúcar mascabado. Luego de agregar el azúcar mezclamos y seguimos revolviendo hasta que esto vaya reduciendo. Una vez todo esté bien reducido. Ya sabemos el truco para saber que está perfecto. Pasamos nuestra cuchara y si se ve el fondo del sartén que estés utilizando quiere decir que está perfecta. Mira así como estás viendo en el video. O también puedes hacerlo con la cuchara. Mojas la cuchara con la mezcla. Luego le pasas un dedo. Y si se separa está perfecta. Si se queda separada la línea en la cuchara está perfecta. Luego dejamos que enfríe un poco y esto procedemos a agregarlo en un recipiente aparte. Y lo reservamos para utilizarlo en nuestra preparación. Yo voy a estar preparando unas alitas. Para la preparación de nuestras alitas vamos a estar usando alitas previamente lavadas y cortadas. Agregamos una cuchara de especias. Media cucharita de color. También procedemos a agregar una cucharadita de sal. Estoy usando cucharas de las pequeñas. Luego procedemos a agregarle media cuchara de orégano. Y esto procedemos a mezclarlo muy bien. Luego de que todo está muy bien incorporado. Así como estás viendo nos quedan nuestras alitas súper rojitas. Procedemos a agregarle un pocillo de harina de trigo. Y luego esto procedemos a mezclarlo muy bien hasta que nuestras alitas queden blanquitas. Así como estás viendo. Y luego procedemos a agregarle una cucharadita pequeña de especias. Y esto procedemos a mezclarlo. Esto es para darle sabor a la harina. Bueno, luego de mezclado ya están perfectas nuestras alitas. Si quieres puedes llevarla unos 5 minutos a nuestra nevera. Si tienes tiempo. Si no, no pasa nada. Luego procedemos a llevar a freír nuestras alitas. Las agregamos al aceite. Que no esté demasiado caliente. Porque se queman al instante. Y mezclamos un poco hasta que estén cocidas. Luego de que estén cocidas. Las sacamos y las servimos con nuestra barbecue de Lulo. Mírame esto. Qué delicia. Nuestra barbecue quedó perfecta. Súper lisita. Y mírame estas alitas súper crocantes por fuera. Y jugositas por dentro. Las sumergimos en nuestra mezcla. Y te juro que no va a haber otra preparación tan deliciosa como esta barbecue de Lulo. Hazla en casa. Disfrútala. Y te juro que no te vas a arrepentir. Es demasiado rica. Ya sabes, si te gustó esta receta, suscríbete a mi canal, dale me gusta y comparte.